Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Shadow Vídeos, donde partiremos aquí una serie de gameplays con las que espero que os divirtáis y bueno, poder divertirme yo también a la hora de compartir vídeos y tal. Espero que os guste el gameplay de fondo, que a ver, no es lo mejor del mundo, pero para iniciar un canal está bien, ¿vale? Bueno, también haremos algún que otro tutorial si hace falta o si lo pide la audiencia que tenga, espero que tenga mucha o llegue a tener algún día mucha. Pero bueno, este vídeo es el inicio de muchos, ¿no? Bueno, porque aparte de una serie de gameplays vamos a tener videoblogs, retos, algún que otro vídeo de reacción a algo, ya puede ser una canción o algo así parecido. Y bueno, también participarán personas, aparte de la persona que está aquí hablando, puede que hagan otras personas para colaborar en alguna broma telefónica o algo así. Y bueno, eso es lo principal que quería decir, es la base del canal y bueno, la finalidad es que os lo paséis bien y que bueno, que disfrutéis viendo mis vídeos. Esto es un canal para todos, da igual la edad que tengas, va a ser accesible para todos, da igual si, pues bueno, eres un niño de 6 años o de 7, da igual, ¿no? Te vas a divertir igual porque el contenido no es muy como otros canales que suben canales que Dios sabe que dicen o que quieren transmitir a los que ven el canal. Pero bueno, eso es lo único que quería deciros y que bienvenidos a Shadow Videos. Y bueno, os dejo con el partido el gameplay que tenía preparado para este vídeo, para que no fuera tan aburrido. Y bueno, disculpen que mi voz no sea tan bonita de oír, pero bueno, es lo que tengo. Que bueno, hay que aprovecharlo todo y eso, os dejo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.